Merlini con Navarro, Independiente por el primer gol, penal, penal clarito contra Navarro. Están 0 a 0, Carrera de Ingrao, Independiente por el primer gol, Ingrao, gol, gol de Independiente. Bien, Acuña, Acuña, Islas a media, Colombati, gol, gol de Racing. Se va Reynoso, bien habilitado Bocchini, salió Filiol, duelo de Titanes, Filiol Bocchini ganó el arquero. Gol, 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 Navarro, gol, Navarro después de aquel duelo de Bocchini con Filiol. Bocchini, se va Bocchini, se va Bocchini, habilitado, sale Filiol, se va Bocchini, 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 Bocchini. Y repito, Ricardo Enrique Bocchini.